No, ¿por qué? Si tenemos los buenos y los malos, no podemos tener los buenos malos o los malos buenos. Por favor, ¿ok? Entonces, es una saxofonista que primero se deslindó del colectivo PP, que es Poder Prieto, y después dijo que... Ah, ¿no es peso pluma, PP? PP es Poder Prieto. Ah, ok. Y dijo, dice, les dejé muy claro a mi salida de su secta, que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta, que no publicara nada de mí, dice esta mujer. Todavía fueron a buscarme un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel, escribió en su Twitter. Entonces, esta mujer dice que primero publicaron un episodio de un podcast en el que ella participó, pero que no le pagaron. Dice, no tienen consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar, y que así como en este en varios me explotaron para trabajarles gratis. Se nos acusa de no haberle pagado por ese podcast, dicen ellos. Pues no le podemos pagar porque no es producción nuestra. No es de ellos. Es una colaboración. Entonces, ahí hubo ese tema, pero sin dar más detalles, sin decir nada. Nada. Porque ese es el problema. Lo acusa de depredador sexual y lo acusa de violentador o de acosador, pero no hay nada más. No está diciendo a mí me hizo nada. Y después la gente justamente le pregunta y le dice, tienes que ser más específica si vas a lanzar una declaración de este tipo. Una excusación de este tamaño, ¿no? Y lo que dice es, pues escuda en esta cosa de la víctima, de la víctima habla cuando quiere. Entonces se vuelve ese de, entonces nada más vamos a aventar así una... ¿Por qué no lo hizo por la vía legal? Pues también. ¿Y por qué también no dice de qué habla? Porque tienes que decir de qué hablas. O sea, tienes que haber sufrido tú la violencia, tú. Tienes que tener una historia y por supuesto sería mejor que participaras haciendo una denuncia. O sea, pero si no vas a hacer todo eso, entonces no puedes nada más andar acusando así al chilazo, pues. Yo no estoy diciendo que Tenoch Huerta sea A, ni B, ni C, ni D. Ni heteropatriarcal. Yo lo único que sé es que no sé. No sé. Lo más que yo sé es que es prieto y actor. Sí. Y que es muy movidoso y que es muy radical y fanático de sí mismo y un ego desbordado, pero fuera del parque y que trabaja para Marvel y se dice de izquierda, ya sabes. Y que sufrió discriminación por ser prieto. Por ser prieto, sí. Y ahora tiene un poder. Y en ese poder han empezado a surgir cosas que ya van dos. O sea, ya deja tú lo de la depredación porque eso habrá que darle seguimiento. Entonces, si es que ella quiere darle seguimiento y eso se tiene que admitir completamente. Y ahora, y ella... El que sí sufre golpe directo es el movimiento. Justo. El que es el segundo golpe directo. El otro. El primero fue el de la artesana. No a Tenoch, sino al movimiento. Que tiene que ver con lo mismo, que es parte de la misma historia. Yo te apuesto, te lo apuesto, que no necesitan nadie que les dé golpes. Yo creo que se dan golpes solos. Cada vez que se paran y se establecen como una figura moral diferente. Y nosotros somos los... Cada vez que hacen eso y después su triunfo es trabajar en Marvel, se van, se dan, se ponen de a pechito y es fácil. Pues se pierde ya el sentido de lo que querían ellos, que era un poco más de representación. Ya lograron. Sí, sí tienen la representación. Sí, está bien, qué bueno, qué padre, qué todo. Pero a veces... Ahora, lo que está muy feo, muy, muy feo, es los comentarios que ha recibido esta saxofonista, que además ha sufrido... Ella es activista porque sufrió de un ataque con ácido hace unos cuantos años. Ah, es ella. En Oaxaca, exacto, es ella. ¿Pero es ella? Es ella misma. Es ella misma. Entonces, es activista tan importante... Está fuertísimo eso. Porque pues sí tiene una voz y los comentarios de la gente que le está diciendo, ¿cómo nada más lo estás denunciando por denunciar? Le dan unos mensajes bastante feos, bastante fuera de lugar. Esa misma saxofonista que fue atacada con ácido. Exacto. Oh, Dios mío. Entonces, la gente le contesta y es que no ese es el punto. O sea, sí queremos que no solo dé la declaración de que es un depredador sexual. Esto ahora déjame agregar que si eso es así, entonces eso realmente es demoledor para poder pretos. Claro. Ella sabe, ella ha sufrido. Porque este es el tipo de persona que debería estar de su lado. Exacto. En el tipo de lucha y de todo eso. ¿Y hace cuánto fue también, no? El supuesto acoso, lo que haya pasado. O sea, mira, yo no sabía que era el mismo caso, pero eso está muy fuerte. Está muy fuerte. Porque dentro de la institución que tiene que ser prístina y pura y haber luchado por los derechos y todo, en este momento están en un entredicho fenomenal. Que nosotros no podemos hacer nada con ese entredicho porque nosotros no estábamos allí. Nosotros no sabemos realmente qué sucedió, ni dónde estuvo el acoso o el supuesto acoso. No sabemos bien qué sucedió con ese podcast. O sea, es una cosa, pero esta mujer tiene una voz y una fuerza. Definitivamente. Bueno, pues lo de poder preto, no sé si realmente sigue siendo una buena idea. Creo que la inclusión y la apertura a personas de distintas, ¿cómo se llama? De distintos formatos. Estaturas, peso. También sabes que no han sabido reaccionar adecuadamente a las polémicas. Por ejemplo, Maya Zapata también se vio embarrada al contestar a la otra activista que protegía a los artesanos. Se filtró su llamada y se escuchaba burlona, condescendiente de... Y contestó burlona después cuando le dijeron que era burlona. Entonces, tampoco han salido bien parados los demás. Vamos a esperar. ¿Tú estás diciendo que es oscuro entonces, Rolos? ¿Es lo que estás diciendo? Estoy diciendo que no ha salido como quieren. O sea, que no ha resultado lo que quieren al final. Y están haciendo todo lo contrario a lo que estaba diciendo el movimiento. Bueno. Ahí queda por el momento hasta que no sepamos más. Luis Miguel y Checo Pérez se reunieron en Madrid. Dicen que son como hermanos.